Radar Social Vamos a hablar de Casacor, a conocer un espacio muy lindo, Home Office. Hablamos con la arquitecta María Fernanda Arnés y nos da más detalles sobre en qué se inspiró para realizar este lindo espacio. Radar Social En esta oportunidad les presentamos el espacio Home Office aquí en Casacor. Una época, el art eteco, que es una época muy glamorosa, pero yo quise hacer una filtración que sea algo más sencillo, más liviano, pero con el glamour que caracteriza el arte. En realidad usan mucho mármol, porque para mí es algo tan elegante, tan sencillo, que puede tener muchos usos. Como lo ven en mi espacio, está en las paredes, en los arcos y también en el escritorio. Lo que yo viví en los años que estuve afuera fue, viví demasiadas experiencias, tuve la oportunidad de vivir en Europa, de vivir en Asia y todo eso yo lo traje conmigo a Bolivia. Es muy acogedor y simula los años 20. Y lo más interesante es que, bueno, todo está diseñado exclusivamente para este espacio. Muy bonito, está muy interesante, ¿no? Mucha novedad. Lo que me encanta es la calidez de las luces, que es relajante e incita, pues, ¿no?, a tener un espacio de lectura. Me parece muy creativo, muy elegante. La verdad que es una oficina muy sofisticada. Bastante inspirador, me encanta lo simple de la mesa, pero en sí el ambiente ha logrado armonía. Ahí veíamos que la arquitecta se inspiró en los años 20 en Nueva York. Es un espacio muy sofisticado, pero a la vez también sencillo, ¿no, chicos? Me encantó, muy lindo. Me encantó el espacio, un lugar muy diferente, me encantaron los cuadros, cómo lo hizo, la arquitectura, el diseño de todo, como hizo su mármol, con espacio, con muchas luces. Muy bonito, diferente, me gustó muchísimo y mucha felicidad. La combinación perfecta con esas luces súper cálidas, los años 20 recordados a través de toda esta decoración, espectacular. El mármol es una piedra que, si bien parece fría, es una piedra que da mucha calidez a los ambientes. Entonces, todo estaba súper, súper equilibrado en esta muestra. Muchísimas felicidades a la arquitecta que presentó un espacio más de tanto, de tanto, mejor dicho, de todos los espacios tan bien presentados y espectaculares que hay en Casa Cor. Me encantaron mucho los dos silloncitos que tenían. Las poltronas divinas. Las poltronas verdes, verdes espectaculares, creo yo que eran en terciopelo, si no me equivoco. Sí, correcto, en terciopelo material. Y todas esas luces magistralmente puestas en los lugares adecuados, así que muchísimas felicidades por presentarnos este espacio tan bonito y que todo el mundo dice, ¡Ay, necesito un lugarcito para mi escritorio! ¿Cómo hago todo? Y chamba, ve esto y está solucionado tu problema. ¡Qué buen trabajo! ¡Felicidades! Ahí tenemos una nueva opción de lo que puede ser nuestra próxima oficina, nuestra decoración. Mucho brillo, muchas luces, mucha elegancia. Y la verdad es que me quedé fascinada con el sillón, lo que decían, que me encantó ese verde. Y bueno, ahí podemos ver que puede ser un toque de nuestra próxima opción. Y en nuestras casas, bueno, la mayoría de las personas hoy en día tenemos sí o sí una oficina muy acogedora en nuestra casa, la parte baja, porque a veces en la mañana no vamos por trabajar, pero sí podemos trabajar desde la casa. Así que muchas felicidades a esta arquitecta. Y no se olviden que esta muestra de paisajismo, diseño y arquitectura estará disponible hasta el 25 de mayo, así que no se lo pueden perder. Radar Social